Ruta Denteca hoy, mirar que vistas, por favor, que pasa? Guapísimo esto, estamos rodeados, eh? Empezamos a bajar un poco por aquí, wow, que pasa si tiras de esto, en fin del mundo, tiro, wow. A la izquierda. Bien, vamos a ir a la izquierda, vamos a ir a la derecha, vamos a ir a la derecha, vamos a ir a la derecha. ¿Qué pasa? Es el idioma falso. Es el idioma falso. Es el idioma falso. ¿Qué pasa? Es el idioma falso. ¿Cómo está el suelo? No, no. 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 Sí, nos hemos equivocado Vamos a bajar campo a traer Coge morir aquí, que guapo esto Aquí está la línea ¿Aquí? Sí, sí, lo tiro ¿Aquí? 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 Hay que ver la sierra La línea ya está clara 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 ¿Qué pasa? Hemos salido de pista. Un poco más y salto. Me iba a tirar a salto. ¿Cuántos estábamos? ¿Cuántos o 1.500? 1.500 creo, 1.400. Mira. Ya empiezan a pegar los frenos. Tengo bajado. Qué larga que es. Ya empiezan a pegar los frenos. 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 Ya empiezan a pegar los frenos.